A partir del 12 de diciembre, todos los descansos se suspenderán en las subestaciones de la Policía Nacional Civil de los 30 municipios del Departamento de San Marcos, con la finalidad de darle seguridad a la población en las fiestas de fin de año. Las actividades que se van a realizar van encaminadas principalmente a control vehicular, para controlar a personas que no anden manejando en estado de ebriedad, recorrido de negocios, verificación de persianas, candados, vigilancia en lugares de mayor afluencia, bancos, cajeros, donde se puede dar algún hecho criminal. El problema que se da con mayor frecuencia durante el fin de año es el consumo de alcohol, que eso deriva en otros problemas, como accidentes de tránsito, donde son lamentables las pérdidas humanas, de vidas humanas, fallecen muchas personas a causa de los hechos de tránsito que se dan derivados del consumo de alcohol, así también se dan fallecidos por diferentes causas, por arma de fuego, por arma blanca, esto también derivado de las propias actividades del fin de año. Sí, vamos a estar verificando. Tenemos fechas específicas para iniciar a verificar el pasaje, en el sentido de que no vayan sobrecargadas las unidades, también verificar vehículos, le pedimos a la población su comprensión y colaboración a la vez, para poder registrar todo tipo de vehículos, para evitar que transporten situaciones ilícitas, como armas de fuego, o ya sean objetos robados. La policía tiene varias líneas de trabajo. Durante todo el año trabajamos la ley seca, pero en estos meses, o sea, en estos días de fin de año, es donde más se intensifica la actividad policial. En el departamento de San Marcos existen aproximadamente mil elementos de la Policía Nacional Civil, que se distribuirán en los lugares más poblados para evitar hechos delincuenciales. Las noticias.